Música Perdidas en lo más profundo de un bosque o en islas paradisíacas, las viviendas ecológicas siguen evolucionando por todo el mundo. Cada vez hay más gente que busca soluciones para intentar conservar nuestros recursos naturales y para que estas nuevas casas sean accesibles al mayor número posible de personas, siguiendo unas normas ecológicas irreprochables. Porque si se construye de forma sostenible, nuestro mundo cambia. Música Construcciones ecológicas, los jardines del Edén. En algunos lugares del mundo se intenta proteger y dar visibilidad a una naturaleza cada vez más amenazada. Una misión esencial e indispensable para entender mejor nuestro ecosistema. Música Estamos en Cornwallis, al suroeste de Inglaterra, una región famosa por su litoral accidentado y por su naturaleza salvaje. Pero este territorio ha sido alterado durante más de un siglo por la explotación minera y por sus canteras gigantes al aire libre. Tim Smith se fijó en una de estas minas de arcilla que estuvieron activas hasta mediados de los años 90 para llevar a cabo un proyecto impresionante. Música Tim ha necesitado más de seis años para construir el proyecto Edén, un jardín botánico único en el mundo. A mucha gente no le interesa el desarrollo sostenible porque quienes suelen hablar de este tema son hombres de negocios trajeados y aburridos que en realidad se refieren a la huella de carbono. Me parece penoso porque el desarrollo sostenible se centra principalmente en la gestión de recursos y de personal. En los invernaderos del proyecto Edén hay flores y plantas de todos los lugares del mundo. Más de 5.000 especies que hacen que este sea el complejo medioambiental más grande del planeta. Pero, ¿es posible regenerar un lugar maltratado y contaminado por la actividad minera para convertirlo en un ejemplo de desarrollo sostenible? ¿Con qué materiales se pueden fabricar invernaderos gigantes y ecológicos? ¿Cómo recrear un clima tropical en Reino Unido? ¿Se puede convertir en un modelo educativo para concienciar a la población de la importancia de la naturaleza y para conseguir el equilibrio mundial? Tim Smith está convencido de que el proyecto Edén es una nueva maravilla del mundo. Pensé que sería una buena idea contar con un espacio en el que nada más entrar, uno se olvide de todo. En Inglaterra tenemos una expresión que es putting something into good heart. Significa restaurar algo que estaba roto. A mí siempre me ha gustado arreglar cosas y este sitio era perfecto para hacer eso porque realmente estaba destrozado. Antes de diseñar este lugar visionario, Tim Smith se dedicó a otras cosas. Cuando se graduó, trabajó como arqueólogo, pero luego dio un giro radical y durante diez años se dedicó al mundo de la música. A finales de los años 80 dejó Londres y se mudó a Cornualles. Allí retomó su pasión por las plantas y la botánica. Las antiguas canteras, un auténtico paisaje lunar, eran el terreno ideal para concebir un invernadero que albergara especies vegetales propias del clima mediterráneo o tropical. Que los seres humanos nos sintamos capaces de transformar incluso los lugares más dañados es un motivo de esperanza. Dentro de 15 o 20 años, la gente dirá ya está bien, hay que cuidar de la tierra porque si no lo hacemos, moriremos de hambre. Para iniciar su proyecto, Tim obtuvo subvenciones de la Unión Europea. Todo un logro para esta región de Inglaterra, abandonada por las autoridades públicas. Respecto a la construcción, según él, solo había unos cuantos arquitectos capaces de hacer realidad su idea. Se puso en contacto con Nicholas Grinshaw, creador de la primera estación Eurostar en Waterloo y famoso por su destreza a la hora de usar materiales innovadores. Lo que voy a contar es verídico. Fuimos a ver a Nick y le dijimos nos gustaría que construyeses la octava maravilla del mundo pero, por desgracia, no podemos pagarte. Pensé que no volveríamos a hablar pero al día siguiente me llamó. Me dijo que todo su equipo estaba dispuesto a trabajar sin cobrar hasta que consiguiéramos financiación. A muchos arquitectos solo les gusta el blanco y el negro y las líneas rectas, pero ellos estaban dispuestos a adoptar formas curvas porque este lugar se inspira en entornos naturales y no artificiales. Tim estaba muy entusiasmado con la idea de que este proyecto no era como los demás. No es un invernadero descomunal, sino un edificio orgánico que está situado sobre un acantilado y cuya forma recuerda a las pompas de jabón. El proyecto Edén da una sensación de magnitud y parece que está vivo. Yo creo que hemos conseguido aportar cierta flexibilidad a la geometría para dar esa forma al edificio. La cantidad de energía que íbamos a usar era crucial, ya que queríamos recrear un clima tropical en una zona que se hiela en invierno. Por tanto, la cúpula tenía que ser totalmente impermeable. Debíamos emplear la menor electricidad posible y usar energía solar. La mayor parte del edificio se hizo con materiales sostenibles. Antes de abrir las puertas de este paraíso verde, la metamorfosis fue radical. Sin volver a excavar y utilizando la topografía de la antigua mina, se desplazaron más de 85.000 toneladas de tierra para recubrir el suelo impuro y hacerlo fértil. Para la estructura general, usaron la menor cantidad posible de materiales, dando prioridad a los locales, con el objetivo de reducir las emisiones de CO2. Además, en la obra, aprovecharon los restos de arcilla y la madera es reciclada. Nicolás y su equipo de arquitectos también han sabido sacar el máximo partido al calor natural de la tierra, para mantener una temperatura estable dentro del edificio. En el interior de los biomas, que es como se llaman estas ocho burbujas de casi tres hectáreas, hay dos tipos de clima. Un clima mediterráneo con árboles frutales y olivares. Y una selva tropical, con especies exóticas importadas de jardines botánicos y centros de investigación de todo el mundo. El Edén continúa creciendo. El último edificio que han inaugurado ha sido un centro educativo. Estamos en el bioma mediterráneo. Es una estructura muy rudimentaria, envuelta en plástico, no en vidrio. El plástico hace que sea más ligera y así reducimos el uso de acero. El peso total de la estructura es similar al aire que contiene en su interior. El plástico que se ve aquí se llama etileno tetrafluoroetileno. Se parece al teflón de una sartén. Es antiadesivo, lo que evita que se acumule suciedad. Se limpia fácilmente y se mantiene limpio. Lo más importante es que permite que los rayos UVB lo atraviesen, así que las plantas crecen como si estuvieran en el exterior. Es sólido y muy resistente, incluso cuando se acumulan dos metros de nieve sobre él. En el bioma mediterráneo no necesitamos calefacción. Basta con evitar que las plantas se mojen. Se podía decir que es como un paraguas gigante. El plástico está compuesto de tres capas, como el plástico de burbujas, así que hace mucho calor. Como todos los edificios bioclimáticos, el proyecto Eden está orientado al sur. Además, los arquitectos han aplicado los principios de la ventilación cruzada para refrescar los invernaderos y para garantizar la renovación del aire en caso de sobrecalentamiento. El sistema está automatizado para ahorrar energía, algo muy importante en este tipo de proyectos. Como las emisiones de CO2 se reducen cada año, Gas y su equipo se esfuerzan para llegar a ser totalmente sostenibles. Si os fijáis en el techo, hay unos pétalos. Ese es el sistema de climatización. Se abren como una flor y dejan pasar el aire. La calefacción ahora funciona con gas, pero en el futuro esperamos usar energía geotérmica para calentar el bioma. La obtendremos del fondo de la Tierra, excavando a unos 4 o 5 kilómetros de profundidad. Así calentaremos el bioma y produciremos electricidad. El tema del agua también es complicado. En Cornualles el problema es que tenemos demasiada. Esta es una cuestión muy importante para nosotros. Recogemos agua para regar las plantas y también para los baños. Usamos muy poca agua de la red pública. El proyecto EDEN, un auténtico laboratorio ecológico gigante, es prácticamente autónomo en relación al agua. Un recurso vital para sus 2 millones de plantas. El proyecto EDEN también sirve para hablar de sostenibilidad a la gente que no está muy interesada en el tema. No vienen aquí a recibir una clase sobre desarrollo sostenible, sino a pasar el día. Mientras están aquí, esperamos que aprendan un par de cosas sobre cómo cuidar un poco el planeta. No hay muchas plantas raras. La mayoría son plantas comunes de las que depende el hombre. No dependemos de plantas extrañas. Esto no es una colección de mariposas. Queremos que la gente comprenda el concepto de bosque tropical o mediterráneo. La utilidad de un lugar como este o de tener cerca una selva tropical es que te das cuenta de que algunas de estas plantas que viven a miles de kilómetros de distancia se han adaptado a las mismas condiciones. Los seres vivos se adaptan a la temperatura y al clima de un lugar de una forma sorprendente. Queremos que el público entienda que las plantas son inteligentes y nos proporcionan todo lo que necesitamos. Esto se llama enseñar cautivando. Al principio, creo que nadie pensaba que este proyecto fuese a funcionar. Cornwallis se encuentra a 400 kilómetros de Londres. La verdad es que está muy lejos. Así que no estábamos muy seguros de que la gente quisiera venir hasta aquí. Nosotros queríamos que esto fuera un pedazo de selva con una gran proliferación de plantas. La idea era que pudieran polinizarse e interactuar unas con otras tal y como lo harían en su hábitat natural. 18 años después de su apertura, la ambiciosa idea de Tim es un éxito. Más de 16 millones de personas ya han visitado este lugar, que se ha convertido en uno de los sitios turísticos más importantes de Gran Bretaña. La primera vez que vinimos, nada de esto había crecido. Cuando lo abrieron, durante los seis primeros meses, todo era muy básico. Las plantas medían muy poco y la mayoría de los árboles eran bastante pequeños. Pero cuando pasaron unos 10 o 15 años, se pusieron enormes. Esta iniciativa sirve para concienciarnos de que hay que cuidar el planeta. Tenemos que pensar más en los animales y en las plantas y dejar de cubrir todo de cemento y construir tantas casas y edificios solo para nosotros. Me parece fantástico que tanto niños como adultos puedan visitar este lugar. Todos podemos aprender algo. Yo aprendo algo nuevo cada vez que vengo. Ahí está el centro educativo. Se llama Core Building. Cuando construimos todo esto, calculamos que vendrían unos 750.000 visitantes al año, pero vienen casi dos millones. Así que necesitamos un centro educativo como este. El edificio se inspira en la sucesión de Fibonacci, que también podemos encontrar en la naturaleza. Por ejemplo, en una piña. La obra está basada en una secuencia en espiral. Durante su construcción, nos percatamos de que nadie se había planteado de dónde venían los metales que se colocaron en el tejado. Aunque reciclar es algo bueno, hay que saber de dónde proceden todos los materiales. Así que parte de nuestro trabajo consistió en asegurarnos de que todo eso viniera de un lugar concreto que nosotros conociéramos. Los paneles solares del tejado generan electricidad, pero no la suficiente. Por eso, tenemos que diseñar un proyecto geotérmico. Los materiales se han escogido minuciosamente. Todos ellos son sostenibles. Cada vez que levantamos un edificio nuevo, la idea es llevar el desarrollo sostenible un paso más allá, ya sea con una política de gestión de residuos, de inserción social o de accesibilidad, para que las personas que no pueden desplazarse puedan hacerlo con mayor facilidad. Con cada paso que damos, intentamos llegar más lejos. No nos detendremos nunca. En el core building se optó por reutilizar materiales usados que normalmente van a la basura. En el interior, vemos cemento, arcilla y vidrio reciclado, en el suelo y en las paredes, mientras que las vigas de madera que forman la estructura proceden de proveedores ecológicos. de madera para la vida. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la selva tropical hay alrededor de dos mil especies de plantas. Aquí todas crecen muy rápido. Por ejemplo, este árbol tiene cuatro años. Ha crecido muy deprisa. Por eso pasamos mucho tiempo podándolos. Intentamos recrear el ambiente de una selva tropical para que sea lo más realista posible. Queremos que parezca un bosque salvaje, no un jardín que está perfectamente cuidado. En total, más de 20 jardineros se turnan para cuidar de este Edén verde. Además de las plantas, en este ecosistema se han introducido insectos y pájaros. Aquí trabajamos de la forma más sostenible posible. Todos los desechos se transforman en abono y una vez al año vertemos dicho abono en el bioma para renovar el suelo y nutrirlo. Es un trabajo duro. Si usamos fertilizantes, intentamos que sean naturales, como por ejemplo excrementos de gallinas o algas. Para luchar contra los parásitos, compramos pequeños insectos que se comen a los que no son necesarios. Usamos productos químicos una o dos veces al año, porque estamos en un entorno cerrado y no todo es natural al 100%. Tenemos que controlar a los parásitos porque si no acaban con las plantas. Para nosotros es muy importante hacer algo útil. Nos encanta trabajar con estas plantas maravillosas y dar a la gente la oportunidad de que conozcan todas estas especies sin tener que viajar a la jungla. Pueden venir aquí para saber cómo es una selva tropical y aprender hasta qué punto estos ecosistemas son importantes para todos. Son los pulmones del planeta, nos mantienen vivos. Es genial formar parte de este proyecto. Una de las misiones del proyecto EDEN, a medio camino entre centro educativo y atracción turística, es acoger a grupos de estudiantes a lo largo del año. Justin, un profesor de la región, ha venido con sus alumnos de quinto para hacer un trabajo práctico. Llevamos viniendo aquí unos 10 o 12 años para que los alumnos conozcan el bosque tropical. Según el programa escolar, tienen que aprender qué es una selva tropical y qué tipo de plantas alberga. El simple hecho de tocar el suelo, observar las plantas o sentir esta humedad hace que vivan una experiencia diferente, ¿verdad? La idea de construir este lugar centrándose en el desarrollo sostenible y apoyando a la comunidad local me parece brillante. También es de admirar que intenten minimizar su huella en el entorno y que animen a la gente a usar bicis o el transporte público a través de sus programas de concienciación. Quieren transmitir el mensaje de que es muy importante cuidar las plantas. Es muy interesante poder ver esto con tus propios ojos. Me gustó la parte de Sudáfrica. Sí, y la Mediterránea. Nunca había visto una selva tropical. Es algo nuevo para mí y me gusta. Es más fácil aprender si ves las cosas porque te ayuda a memorizarlas. El proyecto EDEN ha sabido implantar su filosofía de sostenibilidad en todos los ámbitos. En la cocina, el chef Tony Trenery aplica una política de consumo local. Colabora con más de 2.400 proveedores de la zona para abastecerse de productos frescos. Nosotros cooperamos con pequeños proveedores locales para impulsar sus negocios. Cualquiera puede coger el teléfono y llamar a una empresa grande. Pero nosotros queremos saber de dónde vienen los alimentos, cómo se cultivan o si son sostenibles. Nuestros cocineros también reciben formación especial. La gente nos pregunta si cultivamos frutas y verduras aquí. Nos gustaría hacerlo. Pero con 14.000 visitantes al día, necesitaríamos un huerto enorme y entonces nos cargaríamos el proyecto. A fin de cuentas, lo que importa es la misión educativa. Si miráis por la ventana, veréis el huerto. Si lo quitásemos, no habría nada que enseñar. Estoy muy entusiasmado con este proyecto. Ofrecemos una increíble experiencia gastronómica y lo único que podemos hacer es seguir avanzando. En el futuro, me encantaría que fuésemos aún más ecológicos. Si esa es la dirección que hemos de seguir, lo haremos. No me gustan las cosas fáciles. Me encantan los retos y poner desafíos a mi equipo. Creo que es bueno para motivarnos. Cada año cambiamos el menú de todas las cocinas. Lo modificamos tan a menudo que aquí nadie puede dormirse en los laureles. Siempre tienen que estar atentos. Es fantástico. Hay que cuidar del planeta. Y eso también significa cuidar de nosotros mismos. Si tenemos una actitud egoísta, la Tierra ya no existirá dentro de 100 años. No solo hablamos de la comida, sino de ser eco-responsable. El próximo objetivo del chef es cultivar sus propias frutas y verduras biológicas. Esto serviría para que el proyecto EDEN diera otro paso más hacia la autosuficiencia. Ya no hay por qué utilizar esa gran cantidad de electricidad que usábamos antes. Podemos escoger. Con esto no quiero decir que tengamos que usar velas o troncos de leña, sino que podemos elegir cómo vivir nuestras vidas. Si nos quedásemos sin plantas en todo el mundo, moriríamos en unos dos años. Porque sin vegetación, la población mundial no puede sobrevivir. Para explicarlo de forma sencilla, diría que nuestro trabajo consiste en hacer que la gente despierte y vea con sus propios ojos lo que está pasando. Los de mi generación hemos sido unos idiotas, y la vuestra sufrirá las consecuencias. Ojalá que la gente entendiese que el desarrollo sostenible no consiste en comer cereales ni en llevar sandalias. Es la forma de vida del futuro. Y cuanto antes llegue ese futuro, mejor. Innovador y original, el proyecto EDEN ha sido todo un éxito. Da trabajo a 500 personas, y ha supuesto todo un boom turístico y económico para la región de Cornwallis. Con el paso del tiempo, este paraíso verde se ha convertido en todo un ejemplo a seguir. Basándose en este modelo, Tim Smith ha empezado a colaborar con otros países, como Canadá, China o Australia, para exportar sus ideas. Y ya tiene programada la inauguración de un proyecto similar dentro de unos años.